Como 3 más 5 que 5, hay que coger 2. Ahora, ¿a cuánto cabe 34 entre 5? Ahora, 5 por 6, hasta 34. Pues el 4 lo pones aquí debajo. Y ahora vas a dar 5. 45 entre 5, ¿a cuánto cabe? A 7. A 9, 5 por 9, hasta 45, pues lo pones aquí.